Dirigente y candidata por el 08 del partido Encuentro Social, hoy en rueda de prensa, la dirigente, pues, hubo un tema muy especial. Adelante. Sí, pues, muchísimas gracias, de verdad, por darme la oportunidad de estar aquí en esta entrevista. Quiero comentarte que efectivamente hoy estuvimos con los medios de comunicación para hacerles de conocimiento que Encuentro Social hace un tiempo presentó iniciativas de ley que ya están ahorita, afortunadamente, una de ellas, que fue de la que tratamos el día de hoy, en la creación de un organismo con recursos económicos propios e independientes de gobierno para dar apoyos a todo el sector juvenil que esté interesado en terminar sus estudios y no tiene recursos y que se haga a través de estos microcreditos, pero que también si no tienen colegiaturas en apoyo o libros o si quieren titularse o quieren hacer un posgrado, ¿verdad? Pues, este organismo le va a dar la oportunidad con estos microcreditos de poder realizar sus sueños y es hasta después, cuando ellos puedan trabajar, que van a poder entregar o recuperar por parte del instituto este recurso para poder seguir ayudando a otros estudiantes. Pero también te quiero comentarte que esta es una iniciativa que, afortunadamente, estamos esperando ya que resuelva, que no es la única con la que estamos contando. Bueno, quiero comentarte que algo muy importante para nosotros también son las mujeres. Entonces, las mujeres ahorita están viviendo, y bueno, no hoy, sino hace mucho tiempo, violencia intrafamiliar. Entonces, nosotros estamos ahorita terminando de preparar una iniciativa de ley para que las mujeres, en el momento en que tengan este tipo de problemática, al agresor, aclarando que llegara a haber en algunos casos agresoras, ¿verdad? Este, pues se les pueda detener y no alcancen fianza. Yo creo que es necesario ahorita implementar otro tipo, este, a lo mejor de apremio, ¿por qué motivo? Por el motivo de que muchas veces cuando un agresor o agresora regresa por segunda vez, muchas veces la agresión es más fuerte, y lamentablemente a veces ha habido hasta muertes. Entonces, es necesario proteger el socio familiar, y bueno, ¿verdad?, establecer algunos estándares de respeto, ¿verdad?, en el que, pues, no se sigan dando este tipo de situación, ¿verdad? Pues este caso también se ventiló en el Congreso del Estado, ahí en Juliacán, Sinaloa, ¿verdad?, donde, pues, ya le van a dar más, un voto más de ley a la mujer, ¿verdad? ¿En eso ustedes se van a hacer la iniciativa? Estamos ya preparándola, estamos preparándola para apoyar, y como te comento, la mayoría de los casos que se están ventilando son de mujeres agredidas, pero hay excepciones, pero sí las hay donde también hay varones que se han sentido, ¿verdad?, agredidos, que es al revés. Entonces, aquí se trata de que tengamos un equilibrio, y que no se trate de que se malentienda que es un apoyo solamente a la mujer, más que todo es el apoyo a la víctima, ¿verdad?, que ha sufrido la agresión. Pero también quiero comentarte, y también lo vemos nosotros bien, de que en el momento en que la mujer sea agredida, sean médicos legistas, mujeres las atiendan. ¿Por qué? Porque las mujeres, pues, tenemos una visión diferente, ¿verdad?, en la vida, y a veces cuando pasan este tipo de situaciones, los médicos legistas varones a veces no entienden las circunstancias, o a veces las mujeres no se sienten totalmente respaldadas por ellas. Dentro de la mínima iniciativa vamos a pedir, ¿verdad?, que sean mujeres doctoras legistas, las que puedan apoyar a las mujeres en este momento y en esta situación. Y bueno, sería viceversa en el caso de los varones también. ¿Algo más? Bueno, pues, que Encuentro Social presentó anteriormente otras iniciativas de ley que están en primera lectura, y bueno, a lo mejor tendremos la oportunidad más adelante de la ALA hasta conocer qué iniciativas son y que, por supuesto, todas pendientes a apoyar a la ciudadanía. ¿Su nombre puesto? Patricia Salomé Escobar Flores, dirigente municipal de Mazatlán, y además ahora candidata por el octavo distrito para la Diputación Federal. Información de Mazatlán, Sinaloa.